Desde que aprendí a usar la mascarilla, mi sanitario está aromatizado las 24 horas del día. Hola, ¿cómo están mi querida comunidad? El día de hoy tenemos algo que te ayudará a mantener tu baño siempre aromatizado durante las 24 horas. Y no solo ello, sino libre de manchas. Y por si todo eso fuera poco, usar de este modo la mascarilla para beneficiarte. Te saldrá muy económico. Ya no tendrás que botarla a la basura, sino que podrás sacar todo el provecho. Lo primero que deberás hacer es lo siguiente. Paso número 1. Con la ayuda de una tijera procederás a cortar uno de los lados elásticos de tu mascarilla, así como lo observas. Una vez listo, procederás a cortar un extremo de tu mascarilla. Mira bien cómo se hace, para que no tengas error alguno. Veamos. Corta con tu tijera de esta manera en línea recta. Ahora ya cortada aquel extremo, procederás a separar las capas de la mascarilla, así como lo observas. Lo que haremos es lo siguiente. Corta un limón por el medio, de esta manera. Ahora utilizamos la mitad de este limón para cortarlo en cuatro partes. Estas cuatro partes del limón lo pondremos dentro de la mascarilla que fue cortada. Observa y hazlo de esta forma. Ingresa cada parte de la mitad del limón en cuatro. Luego lo que harás es añadir una cucharada de bicarbonato de sodio. Este experimento junto a este ingrediente hará que tu baño se mantenga limpio las 24 horas del día. Además del aroma al limón que permanecerá siempre. Añade una cucharada de bicarbonato de esta manera en dentro de la mascarilla. Ahora bien, nos gustaría saber de qué país nos estás viendo. Dinos tu nombre para el día de mañana enviarte un saludito en nuestro siguiente video. Por esta ocasión, el día de hoy el saludo de nuestro canal Vida Saludable será para Luis Gómez que nos ve desde Colombia y para Mariana Torres que nos ve desde Argentina. Gracias por vernos y seguirnos, además de compartir nuestros interesantes videos. Continuando con nuestro experimento, hazlo correctamente para un buen resultado. Ahora, toma el elástico que quitaste al inicio de la mascarilla para usarlo como sujetador de la mascarilla cortada de esta manera. Hazle unos tres nudos para asegurar que esté bien cerrado. Te quedará así como lo observas. De esta manera podrás utilizarlo colocando en el tanque de tu baño. De esta manera tu baño quedará aromatizado las 24 horas, perfumado al limón. Asimismo, no tendrás que preocuparte más por las manchas de tu sanitario. Coloca la mascarilla dentro del tanque de tu sanitario. Coméntanos cómo se llama en tu país el baño. ¿Cómo sanitario retrete? Asimismo, coméntanos si conocías este asombroso experimento. Coméntanos, no olvides compartir con todos tus amigos y déjanos tu like. Además del emoji de un sanitario para saber que nos acompañaste hasta el final del video. Nos vemos en un próximo video. ¡Dios los bendiga! ¡Suscríbete al canal!